Música ¿Qué tal? Bienvenidos al módulo 2 del curso Symfony Vamos a profundizar un poco más sobre el contexto MBC Ya en el primer módulo dimos una amplia introducción conceptual En que consiste el patrón de arquitectura en modelo vista controlador Incluso también vimos un pequeño ejemplo bastante simple Ahora vamos a analizar el ejemplo de este módulo Un poco más avanzado Que incluye la capa del modelo En el cual se trabaja con un objeto Que representan los datos de nuestra aplicación Bien, comencemos Vamos a ir a nuestro IDE, a NetBeans Vamos a abrir el proyecto El proyecto que viene como descarga para este módulo El cual viene comprimido en 7 ZIP Ya, todos los ejemplos del curso vienen comprimidos en este formato Ya que tiene una alta compresión Bastante más que el ZIP y RAR Lo pueden descargar Ya, ahí está la página Para que puedan descomprimir el ejemplo Luego, se descomprime Se copia el proyecto en el HTDOX De nuestro servidor Apache En este caso XAMPP Y lo vamos a abrir con algún IDE Por ejemplo, con NetBeans Bien, entonces Vamos En la pestaña Project Con clic derecho Abrir Proyecto O bien Pueden ir a File Y abrir proyecto De ahí se van Al XAMPP Al HTDOX Buscamos el proyecto Del módulo 2 Que descargamos Y descomprimimos Y luego se copia en el HTDOX Del XAMPP Se abre Y lo vamos a analizar Acá lo tenemos Lo primero Es Estudiar La clase Por lo tanto Como es una clase Está Está dentro del SRC APP Bundle Acá tenemos Los Controladores Y las clases de modelo Acá tenemos Usuario Controller Una típica Clase Controladora Por lo tanto Tiene que heredar De controller Del framework Symfony Acá con use Lo que hacemos Es importar Esta clase Controller Es una clase Abstracta De padre Que tiene toda la implementación De un controlador De Symfony Métodos Métodos Que heredamos Por ejemplo Para Generar URL Para hacer Un forward A otro controlador Que en el fondo Es un dispatcher A otra acción O controlador Un redirect Para redirigir A una página Interna O externa Mediante Mediante Una URL Para redirigir A través Del nombre De una ruta O router Agregar Mensajes Flash El mensaje Que se envían Al usuario Estos mensajes Se envían A la siguiente Petición Por ejemplo El usuario Se ha guardado O se ha modificado Con éxito Por ejemplo O si ocurre Algún tipo De error En fin Para validar Permisos A través Del API Security De autorización Mediante Roles Para denegar Acceso Para dibujar Una vista El método Render Que lo usamos Bastante Para cargar Una vista Y pasar Parámetros En fin Son varios Los métodos Que contamos Para crear Formulario A través De una clase Form O para crear Un formulario Dentro Del mismo Controlador Acá se van Creando los elementos Para obtener Una instancia De Doctrine Para consultar Y realizar operaciones En la base De datos Para obtener Un usuario Autenticado Para obtener Para preguntar Si existe Un servicio Dentro Del contenedor Para obtener Un servicio O un objeto O instancia Que está almacenado En el contenedor En el service Container Para obtener Parámetros Del contenedor En fin Acá En el constructor Por lo general Se inicializan Recursos Acá Como toda clase Podemos Inicializar Objetos Que vamos a utilizar Durante El controlador En los diferentes Métodos Action Por ejemplo Acá Tenemos un atributo Es una lista De usuarios Del tipo ArrayObject ArrayObject Al final Es un Arreglo Un Array Pero en forma De objeto Acá la idea Es aprovechar El 100% El uso De objetos Y vamos agregando A este arreglo Usuarios Instancias De la clase Usuario Acá tenemos La clase Usuario Que es una clase Del modelo Una clase Simple Con atributos Y métodos Yetter Y setter Por ejemplo Acá tenemos Una entidad La clase Usuario Esta clase Podría estar Mapeada Por ejemplo A la base Dato Esta clase Usuario La podríamos Implementar Con ORM Con Doctrine Después En el módulo 5 Vamos a trabajar Con Doctrine Y base Dato Y vamos a ver Cómo se mapea Una clase De entidad A una tabla En la base Dato Por lo tanto Estas clases Representan Datos De nuestra Aplicación Acá Lo estamos Haciendo Simple Con Un arreglo Y colocando Los datos En el código En duro Pero Perfectamente Puede venir Desde Una consulta Bien Atributos Privados Siempre Los atributos De una clase Son Protegidos O privados Un constructor Para pasar El id Nombre El apellido Método Getter Y también Podríamos tener Método Set En este caso Estamos Asignando Los valores Por el constructor Y leemos Obtenemos También Estos datos Estos valores Mediante Los métodos Get Hay que notar Que para poder Usar La clase Usuario Primero Se importa Con use Use Y Se tiene que Especificar En Nespace Repasando En Nespace Se Declara Con La palabra Clave Nespace Y La ruta En este caso Es la ruta Que coincide Con El Directorio Físico En este caso Apple Bundle Model Y Entity SRC Se omite Ya que es Es La base O El root Donde Se Definen Nuestros Nespaces Pasa lo mismo Con El controlador También El controlador Se tiene que Especificar Su Nespace Controller Bien Y también Como usamos La clase Nativa De php Array Object También Hay que Importarla Y como es nativa Se importa Sin Nespace Ya que Está En una ruta En un Nespace En la raíz En la raíz Dentro del core Del lenguaje PHP Ahora Revisemos los métodos De acción Por ejemplo Acá tenemos El index Action Todos los métodos De acción Que manejan Una petición Un request Una página Tiene que tener El sufijo Action El nombre Método Y luego El sufijo Action Siempre los métodos Inician con minúscula Luego La palabra compuesta Inicia con mayúscula Por ejemplo Index En minúscula La A de action En mayúscula Mientras Que los nombres De clase Inician siempre Con mayúscula Y palabra compuesta La primera letra De la segunda O tercera O cuarta palabra Inicia en mayúscula En este caso Usuario La U con mayúscula Controller La C con mayúscula Y si hubiera Una tercera O cuarta Palabra compuesta Tiene que iniciar En mayúscula Esa es una escritura Estándar En general En todos los lenguajes Orientados a objetos Como java PHP Punto net Que se llama Camel Case Que simula Una joroba De camello Camel Case Los métodos Bueno Siempre con minúscula Igual que los Estributos Pero siempre La palabra compuesta En mayúscula Acá Lista Y la U En mayúscula Usuario Acá la A En mayúscula Bien Eso es para Repasar conceptos Básicos Y estándares Buenas prácticas De la Programación Orientada a objetos Sobre todo Utilizada en java Y en PHP Acá Vemos Una Anotación En forma De comentario Pero es Una anotación Una metadata Que utilizamos El arroba El nombre De la anotación En este caso Hace referencia A La anotación Route Entonces acá tenemos La clase Route O ruta Que representa Una anotación Entonces Ahí se está definiendo Como una anotación De PHP Estamos mapeando Esta anotación Lo que hace Configurar Para evitar Tienen que configurar Estos mappings En archivos XML O archivos JAM Acá se definen Dentro de la misma clase Exactamente Los mismos estándares Que se utilizan Hoy en día En Los últimos Framework de java Por ejemplo En sprint Framework En java Enterprise Edition 7 Todo Se está Llevando A las anotaciones Todo lo que es Configuración Menos XML Menos configuraciones Y más uso De anotaciones Una De las grandes ventajas Que tiene Symfony A diferencia De otros Framework PHP Entonces acá Estamos Mapeando A la URL Acá El primer Argumento En la URL El segundo Es el nombre De la ruta Acá estamos Haciendo un redirect Hacia la ruta Usuario Listar Acá se especifica El nombre De la ruta Y acá la tenemos Que sería El método ListarAction Siempre Siempre En base Al nombre O name De la ruta Y no Al A la URL A través Del nombre Obviamente Va a redirigir Hacia la URL Entonces ListarAction También Está mapeada A usuario Pero Listar Listar Y acá Lo que hace Es dibujar La vista Listar Que está dentro Del directorio Usuario En las vistas Recordemos Que las vistas Están en App Recursos O resources Views En este caso Usuario Ahí tenemos Listar HTML Twig Y pasamos Un par De parámetros A la vista El listado De usuario Que sería El arreglo Que se define En el constructor Y un título Luego tenemos El VerAction También Con un nombre De ruta Y un Enrotamiento A la URL Usuario Ver Y acá Tiene Un Parámetro ID Los parámetros De la ruta Van Se definen Entre Llaves Y el nombre Y este nombre Tiene que coincidir Con el nombre Que se pasa Como argumento Al método Action Entonces Si colocamos En la URL Usuario Ver Slash Dos Que sería El ID Dos Automáticamente Va a pasar El valor Del dos En el Método De acción Acá Entonces Estos Parámetros O también Conocidos Como Wildcard Wildcard Se especifican Con el mismo Nombre Que el Argumento Del método Y podríamos Tener Por ejemplo Varios Más Acá Podríamos Tener Por poner Un ejemplo Usuario Ver ID Grupo Por poner Por poner Un ejemplo Entonces Acá Grupo Ahí pasamos El ID O el Nombre Del grupo Y así Podríamos tener N cantidad De parámetros De URL Asignado A Una Ruta Y la Tarea Del Ver Action Es Bueno Es Obtener El ID Lo pasamos Por Argumento Buscamos En la Lista Algún Usuario Que Contenga El ID Se lo Encuentra Se lo Pasamos A Resultado Y Luego Se lo Pasamos A La Vista Para Mostrar El Detalle Eso Es Todo La Vista Acá Tenemos La Vista Listar Lo que Hace Es Obtener La Lista De Usuario Que Se pasa Con Ese Nombre Lista Usuario La U En Mayúscula Entonces Por lo Tanto Acá Se tiene Que Referir Con El Mismo Nombre Lista Usuario Con La Mayúscula Y acá Un For each Por cada Objeto Usuario En La Lista Usuario Que se Pasa En el Controlador Mostramos El ID Nombre Apellido Acá Hace 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 Referencia A Los Atributos Pero En Realidad Lo que Hace Es Los Atributos Son Privados Así que Es imposible Acceder A Estos Valores Pero De forma Automática Lo que Hace El motor Twig Es Invocar A los Métodos Get Obviamente Le va a Concatenar O le va a Agregar El Get Apellido Y Los paréntesis Del método Pero Acá utiliza Como un alias Pero internamente Va a invocar Los métodos Get De la clase Usuario El Get ID Get Nombre Get Apellido Luego Acá tenemos El detalle Usamos PAD Usuario Ver Si se fijan Acá Hacemos Referencia Al nombre De la ruta Y no A la URL Usuario Ver Y automáticamente Acá Va a Generar La URL Usuario Ver Y le va A agregar El ID Acá le estamos Agregando El El parámetro ID Con el valor Del ID Del usuario Y va a Generar Esa URL Bueno El Ver es más simple Simplemente Acá mostramos Los datos Del usuario Vamos a Ejecutar El proyecto Acá lo tenemos Y nos vamos A usuario Y acá Está La lista Si se fijan En Ver Nos genera La URL Usuario Ver Es Large El ID Si hacemos Click Por ejemplo En Fabian Que es El creador Y el principal El desarrollador De Symfony Y también De Doctrine Y todos Los Framework Que están Anexo En En torno A Symfony Hacemos click Vemos el detalle Y Ahí genera La URL Bien Veamos Un poquito más Sobre El request Dentro Del mismo Ejemplo Supongamos Que En el método VerAction En vez de pasar El parámetro ID El parámetro ID En la ruta Lo pasamos De la clásica Forma Con parámetros Get Get Del request Me refiero Al Típico Variable Global Get Ya Entonces Bueno Hay diferentes formas La forma Orienta Objeto Implementado Con Symfony Por ejemplo Es En la vista Acá En la vista Vamos A pasar El ID Pero acá Sin parámetros Sin parámetros Entonces acá Porque Sin parámetros De la ruta Acá lo vamos A eliminar Entonces Simplemente Genera El El pad Que sería Nuestra URL Y acá Le agregamos Por ejemplo El signo Pregunta Típico O clásico Igual Igual Al valor Del ID Entonces Acá sería Bueno Perdón ID En minúscula Igual El valor Y el valor Lo obtenemos a través Del objeto Usuario Y por supuesto En el controlador Acá ya No Recibe Argumentos Ni tampoco Se define El parámetro Simplemente El ID Se obtiene A través Del objeto Request Por lo tanto Acá hay que Pasar El objeto Request Como argumento El método Por lo tanto Symfony Lo que va a hacer Es Inyectar La instancia Del request Pero Como toda Clase Que se define Como todo Tipo O clase Se tiene Que importar Entonces Vamos A importar Con Use La clase Request Entonces Acá Vamos a importar De Symfony Component HTTP Foundation Request Y acá Se inyecta Se inyecta Entonces A través del request Podemos Obtener Los parámetros Get De la URL Entonces acá Con el objeto request El Atributo Query De esta clase Con el método Get Y el nombre Del parámetro De la URL Get Y acá Tenemos El ID Bien Como Como se hizo Un cambio En la vista Acá Se hizo un cambio En la vista Hay que borrar El caché Eso es algo Que ya vimos En el módulo Anterior Entonces nos vamos A var Caché Y borramos El de Producción Nos vamos Al ejemplo Nos vamos A usuario Se fijan Listo Usuario Y ahora La URL Cambia Por ejemplo Clic En el ID 1 Y acá Tenemos Ver Si nos pregunta ID Igual 1 Y lo encuentra Sin ningún problema Si vemos A Fabian Acá tenemos A Fabian Con el ID 3 Entonces Hay dos formas De pasar Parámetros A través De la ruta Con el Slash O de la forma Clásica Con El Objeto Request Y también Una tercera Forma No es tan Elegante Pero ya Es la Nativa Acá Podríamos Quitar Completamente El request Y acá Obtenemos Simplemente A través De la Variable Global Jet Bien Acá lo estamos Usando Otra forma Forma Global Nativa En realidad ID Get ¿Cuál es la diferencia Con la anterior? Es que la anterior Es una forma Que está Implementada A través De Symfony Ventaja Es que Tiene todo Un sistema De filtro Para evitar Cualquier Tipo De De Hack Y utiliza Los típicos Filtros Para quitar Esos Hack Que nos puedan Inyectar Javascript O O script HTML Por lo tanto Elimina Todos esos Tipos De De Etiquetas HTML Es bastante Más seguro Pero De la forma Nativa Funciona Igual Acá Guardamos El cambio Lo hicimos A nivel De controlador Por lo tanto No es necesario Eliminar El caché Ya que El cambio Fue En el controlador El controlador Obviamente No se guarda En el caché Es solamente Los recursos Configuraciones Y vistas Entonces acá Simplemente Vamos a Actualizar Nos vamos Usuario Y funciona Igual A través De la De la Variable Global Get Vamos a dejar Todo como Estaba Ahí está Y también La plantilla Agregamos Agregamos El caché Ya que Volvimos Al paso Anterior Al original Y actualizamos Y actualizamos Y ya nos genera Con los parámetros De la ruta Bien Y por último Para terminar Vamos a analizar El bootstrap Recordemos que Toda petición Pasa por El App .php Eso se configura En el htaccess Entonces acá Nuestra Ruta base Es el App .php Entonces acá Se define La escritura Y cualquier Petición Cualquier Petición Que suceda En nuestro Proyecto Se va A redirigir De forma Automática Al Al bootstrap Al app .php O bien Al app Dev Que sería Desarrollo Ambiente Desarrollo .php A cualquiera De los dos Y acá está Toda la regla De escritura Acá se define El directory Index Como App .php Por defecto Y acá tenemos Regla De apache Con el Mod R-write Para Reescribir URL Y cualquier Petición Va A pasar Por App .php O bien Con App En caso Del Ambiente Desarrollo App Dev .php Bien Quedamos Hasta acá Cualquier duda Que tengan Lo revisamos En el foro Les habló El profesor Andrés Hasta la próxima . .